Música Muy buenas motivadas y motivadas, estoy aquí de nuevo Y como veis estamos en una partida de pelo por aquí Vamos en el mapa de Combine, jugando con la Razorback Iba a ponerme la mano guard, pero viendo como es este mapa y lo frenético Que os he dicho, no compañero Vamos a ponernos esto más fácil Venga Y ya está Y una triple que cae Y poco más compañero Y así de easy Bueno, llevamos las rachas del UAV, el Hellstorm y el Vsat Si, ya me lo he conseguido, que guay es, en serio Venga, tiene que venir 24 millones Porque es que si no, no puedes, no podéis En serio, madre mía tío Que hay bien racha tío, no me vengáis 78 personas a por mí Os lo pido Por favor, que si me hacéis lo mismo Vale, vamos, madre mía Es que la Razor nos revienta No, que va Ostras, que está aquí Que no le había visto Vale Perfecto, muere Ay Dios, que me he atragado un poco, ¿sabes? Vale, perfecto Tenemos la AV Madre del amor hermoso que me estoy aquí hinchando y me gusta Y eso me gusta mucho, ¿eh? Vale, vamos a escondernos un poco porque voy a tener que lanzar el Hellstorm este Vale, a ver, vamos Hellstorm, Hellstorm Tiene una... No, tío, me ha matado Me cago en la mar y mis compañeros que hacen que los tienen detrás No, me ha matado, ahí lo he visto, estoy muerto Me cago en... Y yo, pues podría haberme puesto en un sitio más fácil para tirar el Hellstorm Pero yo así de tonto soy Vale, vamos Madre mía, como revienta esto, por favor, como revienta Como revienta, vamos Me encanta Me encanta Uy, que no lo he matado Espera No me gusta ir por esta pared porque siempre me suele matar si viene uno de cara, pero vale LOL Pero a ver, mis compañeros a veces yo pienso que... Juego con gente ciega No entiendo Le podría haber matado fácil a ese, o sea Fácil, tío, lo tienes delante Y me ha matado por culpa de mi compañero Porque, como digo, podría haberle matado fácil Ha pasado uno por delante mía Pero bueno, no pasa nada Muchas veces es que ya directamente no confío en mis compañeros Porque lo único que hacen es fastidiarme a otra cosa Pero vale, no pasa nada No me voy a cabrear por ello Lo que digo, a veces están un poco ciegos Ay, que me disparan por allí A ver Vale 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 Vale, guay Doble Vámonos a irnos de aquí Ay, Dios, que me suicido con mis compañeros Que también me ha pasado alguna vez Que nos hemos chocado Vale, vamos a hacer esto aquí Me van a ver Y yo lo sé Están apareciendo aquí, muy guay Venga Triple ¡Qué buena esa! Vamos Vale, lo he matado Perfecto ¡No! Que vienen por la espalda Yo me voy Me vienen por aquí Yo me voy No me la quiero jugar Vale, vamos ¡Ay! Espera, que me queda poquito Para sacarme ya el Vsat O sea que Vamos a ir con cabeza Vale Le he pegado unas cuantas balas No lo he matado Vale, tenemos el Vsat ¡No! ¡Vamos! Vámonos de aquí Vámonos 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 Vale, el tío va a venir por aquí Aquí va a venir otro Madre mía ¿Que vienen todos ahora o qué? ¡Lo que digo! Que vienen todos por aquí ahora ¿Qué pasa? ¿Que es una fiesta aquí montada o qué? ¡Madre mía! Digo, vendrá uno Digo, vale Lo tengo fácil Pero no Han venido de repente El equipo entero Vale, muere Madre mía Casi me mata Vale Vamos Hay uno al final 3, 2, 1 Empezamos esto Vale Tenemos un AV Lo lanzamos también Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que eso está siendo Esta barriera está siendo guapa Me está gustando Pero siempre confundo eso Como una persona No sé por qué ¡Vamos! ¡Madre mía! Un 34, 4 ¡Ah, no lo he matado yo! Pensaba que sí que lo he matado yo 34, 4 Madre mía Vaya partida más movida Por favor ¿Cuánto ha durado esto? ¿Cuánto ha durado? No sé Pero ha durado bastante poquito Como digo 34, 4 Con la Raptor Eh Pepino de arma ¿Vale? O sea Pepinazo de arma No tengo nada más que decir Así que espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta Suscribiros al canal Y no perdonáis el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!